Me mantendré muy firme con Andrew Sara Ferguson califica al príncipe Andrew de bueno y amable Sara Ferguson, la duquesa de York, salió en defensa del príncipe Andrés, su ex marido, calificándolo de hombre muy bueno y amable El príncipe Andrés, el tercer hijo de la reina y el príncipe Felipe, se vio obligado a renunciar a sus deberes reales públicos en 2020 Tras la aparición de acusaciones históricas de agresión sexual, afirma que el duque ha negado A pesar del divorcio de la pareja en 1996, la señora Ferguson sugirió que todavía se mantendría muy firme junto al príncipe Ya que sigue teniendo un gran respeto por su ex pareja Durante una entrevista con la duquesa de York, la locutora de Time Radio, Mariela Frostrup Sugirió que Ferguson y el príncipe Andrew continúan apareciendo como los mejores amigos absolutos La señora Ferguson continúa residiendo en Royal Lodge, ubicado en Windsor Great Park, junto con su ex esposo En declaraciones a Time Radio, la duquesa de York dijo Paso tanto tiempo fuera del país haciendo mi trabajo filantrópico que cuando vuelvo, tengo mucha suerte de poder quedarme aquí No creo que estaría muy mal si dijera que era mi hogar Es un lugar donde somos un frente unido con las chicas Es su casa y ahora mis nietos vienen aquí La señora Ferguson se describió a sí misma como una gran creyente en la comunicación, el compromiso y la compasión Agregó, me mantendré muy firme con Andrew como un hombre muy bueno, y amable y eso es lo que creo A pesar de los elogios que se le dieron a su ex esposo, la señora Ferguson afirmó que no pasa mucho tiempo en el Reino Unido Ya que a menudo está en el extranjero completando trabajos filantrópicos Ella continuó, no paso mucho tiempo aquí en Inglaterra porque no deseo, prefiero estar fuera Las declaraciones de apoyo de la señora Ferguson al príncipe Andrew siguen las sugerencias de que el duque de York desea que se restablezca su estatus real de trabajo Luego de un periodo sostenido de ausencia de los eventos reales, el príncipe Andrés asistió al servicio de acción de gracias en memoria de su padre, el príncipe Felipe, en marzo La controvertida figura real fue vista ayudando a la reina en su paseo por la abadía de Westminster durante la ceremonia A pesar de su presencia en el servicio de acción de gracias del duque de Edimburgo, el príncipe Andrés no asistió a las celebraciones del jubileo de Platino de la reina Luego de una feroz especulación en el período previo al fin de semana festivo, el palacio de Buckingham anunció que el príncipe Andrew no estaría presente en ningún servicio del jubileo de Platino ya que la realeza había dado positivo por coronavirus El príncipe asistió a una ceremonia privada en el castillo de Windsor el lunes como parte del servicio del día de la jarretera, aunque no hizo una aparición real pública Según los informes, el príncipe Carlos y el príncipe William intervinieron para asegurarse de que la reina no permitiera que el príncipe Andrew hiciera una aparición pública ya que el palacio de Buckingham describió la medida como una decisión familiar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!